Hola Valeria Mancela, Darío y Faberio en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos esta sección deportiva hablando de Rosario Central, donde Central derrotó a Patronato en el último amistoso de cara al duelo con Táchira por la Sudamericana. Ya que en el segundo y último amistoso de pretemporada, Rosario Central derrotó a Patronato de Paraná por 2 a 0, donde el partido se disputó en dos tiempos de 40 minutos a puertas cerradas en el gigante de Arroyito y los goles obria azules llegaron por intermedio de Fernando Torrent en el primer tiempo y Lautaro Geminiani en contra durante el complemento. Ahora pasamos a la vereda del frente y hablamos un poco de New Soul Boys, donde Cristaldo se queda en el equipo leproso, ya que fue convencido por el proyecto que plantean en la dirigencia directiva de New Soul Boys, donde también tiene pendiente el jugador jugar un partido en el Coloso con público. Donde Jonathan Cristaldo se queda en el equipo New Soul Boys, a pesar de la oferta que le hizo Junior de Barranquilla, que incluso iban a pagar por la cláusula de salida del jugador, donde el delantero acordó con la dirigencia leprosa seguir un año y medio más en el equipo, donde es una muy buena noticia para Fernando Gamboa, que pretendía retener a Alex Racine. Y cerramos esta sección deportiva hablando de tenis, donde tenemos a Rosarino Coria y el santafesino Wagnis, que avanzan al challenger austríaco de Salzburgo, ya que Federico Coria se instaló entre los 8 mejores de torneo tras imponerse sobre el suizo Mark Häusler, mientras que la parte de Armstrong se instaló en cuarto de final gracias a una victoria sin sobresalto sobre el francés Hugo Gaston. Seguimos informando en TVMAS. ¡Gracias!